Amigos, bienvenidos al Alijian Stadium, casa de los Riders aquí en Las Vegas. Así es amigos, el día de hoy estamos en Las Vegas, Nevada, el día de hoy estamos listos para vivir la final de la Copa Oro, espero que estén de lo mejor, espero que estén listos para disfrutar una experiencia más. Estoy muy emocionado por muchos factores, final de Copa Oro, juega mi selección, estamos en Las Vegas, un estadio que pinta para estar increíble. Ahí llegaron los chivarmanos, venga, no bueno, no bueno, dile algo hermano. Ustedes lo saben, cada que juega la selección acá en Estados Unidos se vive de una forma diferente, yo se los he dicho, hay un color, hay una pasión, hay una energía, hay una felicidad. Y a mí en lo personal es algo que me encanta, estoy a punto de conocer un estadio nuevo, estamos listos, así es que muchachos, acompáñenme a vivir una final más de la Copa Oro. Esto será una locura muchachos, falta una hora y media para el partido y ya afuera está prácticamente lleno, toda la gente quiere entrar a este estadio que se ve que está muy, muy bonito. El día de hoy invité a un amigo que le gusta el fútbol y le dijo, oye, ¿por qué no te lanzas conmigo al estadio? Querido Gabey, ¿cómo estás amigo? ¡Nervioso! ¿Quién va a ganar hoy? México, güey. Saben que Gabo es amante de las apuestas deportivas como un servidor, nada más que Gabo está un poco más extremo. ¿Cuánto le metiste a México hoy? Hoy 106 mil pesos. ¡100 mil pesos, güey! Ya sé, güey, ya sé. O sea, la gente no ve eso, pero, o sea, estoy muy nervioso. Tú sabes, tú sabes. Sí, sí, claro. Me gustan las apuestas, pero apuesto 400 pesos, güey. Sí, claro. 500. Pero pues, esta es la final final de apuesta, pues. Estamos en Las Vegas, amigo. Lo que pasa en Las Vegas. Pues que me lo lleve a México. Oye, ya sé que la gente lo está pidiendo en su casa. Hay un grito. Que va a sacar un par de lágrimas. ¿Están listos? Una, dos, tres. ¡Olympics! Vean esta vista de los casinos. Y de repente, acá, la entrada al estadio. Pero no digamos más, muchachos. Vamos a conocer este estadio. Que está a reventar. A este estadio le caben alrededor de 68 mil personas. Y estoy seguro que el día de hoy va a estar a reventar. Estamos llegando ya a donde va a ser nuestra zona. Estamos entrando a el área que es como lounge, como VIP. Y la verdad está muy, muy chido. Un lugar donde puedes comer, donde puedes esperar a que empiece el partido. Hemos llegado. Al fin llegamos a donde veremos la final de la Copa Oro. Vean nada más esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Wow, la neta está muy, muy chida. La ubicación que tenemos. Vean nada más. De este lado está el terreno de juego. Se ve espectacular. La neta es que las personas del estadio de Las Vegas se rifaron. Nos invitaron a este partido. Y wow, el nivel de vista que vamos a tener. De verdad, muchas, muchas gracias a Las Vegas por esto. Es una locura. Y está el angelito listo para la final. ¡Vamos! Y justo en este momento están saliendo los seleccionados de Estados Unidos. Y la gente grita porque la selección nacional está saliendo de ese lado. Ahí están los seleccionados nacionales saltando al terreno de juego. No, 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 amigos. Esto es una chulada. Esto es una hermosura de estadio. Y vean eso. Al fondo se alcanzan a ver los hoteles. O sea, Las Vegas, un estadio de fútbol, una final, México. ¿Qué más podemos pedir? Solamente una cosa nos hace falta. Que México sea campeón el día de hoy. Solamente nos hace falta eso. Por cierto, en la suite nos recibieron con unos pastelillos. Por acá tenemos bebidas. Me urge, me urge refrescarme. Ah, jale. Mira, yo le voy a los vaqueros. Pero bueno, no se les va a hacer el feo a los riders. Por acá tenemos papas y tenemos un código QR en el cual podemos pedir comida y nos la pueden traer a nuestra suite. ¡Wow! La neta es que esta experiencia está muy, muy chida. La primera vez que conozco el estadio. Verlo con este partido. Verlo aquí. Verlo con ustedes. Estoy feliz. Estoy muy, muy feliz. Pero bueno, muchachos. A lo que se vino a la final de la Copa Oro. Ya están de ese lado preparando el performance de inicio de esta copa. Ahí está el logo, el trofeo. Están colocando las banderas. Para que esto, en cuestión de segundos, comience. De verdad que no sé si estoy en un estadio a punto de ver un partido de fútbol. O si estoy en un estadio a punto de ver un concierto. El audio del estadio. La gente. El espectáculo. De verdad está en primer punto. Gabo anda preocupado. Está pensativo. Le apostó una lana a México. Vamos, tres, dos, uno. Venga. Venga. Vamos, 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 vamos. Ya comenzó esto, muchachos. Ay, qué nervios, qué nervios. Vamos. Venga, México, venga. Vamos listos para vivir una edición más de esta final, de este clásico de Norteamérica. Esta rivalidad interminable entre México y Estados Unidos. Dos equipos que lo han hecho muy bien para llegar hasta acá. La selección mexicana, creo que de menos a más. Y la selección de Estados Unidos, llegando a la final con una selección alternativa. Sabemos perfectamente que las estrellas, los jugadores principales de la selección, no están el día de hoy. No sabremos si va a ser un pactón. O esta nueva cama de jugadores jóvenes pueda sacar la casta por el país de las barras que las estrellas. Y comenzamos con el himno nacional mexicano. Tiemble en sus centros la tierra. Al sonoro, ruine el camión. Vamos, vamos, México. Y ahora es el turno del himno de Estados Unidos. A ver, Angelito, regálame tu marcador. ¿Cuánto queda el partido del día de hoy? Yo creo, Iván, que va a quedar dos. ¿Pávor? Obvio. ¡México, papá! Yo voy por un 2-0, pávor México. ¿Ok? 2-0, pávor México. Nuevamente la cuenta inicial. Dos, uno. ¡Vamos, México! Amigos, este partido ya comenzó. Y ustedes lo saben que si hay goles, aquí se los dejo. ¡Márcame el penal! ¡Márcame el penal, perro! Minuto uno, ¿qué está pasando? ¡Páramé este compa, páramé este compa! Comienza el ole ole minuto cinco y yo ya no tengo voz. Evidentemente cuando la selección de Estados Unidos toca el balón, la gente abuchea porque sí estamos en Estados Unidos, pero México es local, siempre. Al menos en esta zona de Estados Unidos, México siempre será local. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, México, vamos! ¡Ahí viene el gol, ahí viene el gol! ¡Oigan! ¡Una celebridad! ¿Cuánto va a quedar México? ¡México, México, México! ¡Tres cero, México! ¡Tres cero, México! ¡Tres cero, ya dijo, eh! ¡Ya dijo! Brandon Moreno, que está aquí al lado, en la suite al lado, campeón de la UFC, dice que va a ganar México 3-0 y que si no, se va a bajar y ya no me quiero imaginar lo que puede pasar. ¡México, técnico! Ya empezó la guerra de gritos. USA o México, pero yo escucho más México, México. ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Valora el poste! ¡Valora el maldito poste! ¡Mete el centro, mete el centro, mete el centro! ¡¿Quién llega?! ¡No, mam! Amigos, amigos, tiene que meter un gol. ¡Ya! ¡Ya en este primer tiempo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo puedo traer, no lo puedo traer, púrbos! ¡No, no, no, no! Estaba solo, púrbos, estaba solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cerca nuevamente, caray! ¡Vamos, vamos, México! ¡Ah! Aguas con esos contragolpes. Estados Unidos nos está jugando a la contra. Aguas con esos contragolpes, con esas distracciones. Cambio de México. Entra Salcedo. De un sector de la misión. Recordó ahí su penal. El partido pasado y la lucharon un poco. Cinco minutos más y nos vamos al descanso, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ah, bueno, hermano! Y bueno, muchachos, se termina el primer tiempo. Esto va cero por cero. Andan 45 minutos que van a ser de mucha, mucha emoción. México ha tenido un par de jugadas. Estados Unidos también ha tenido contragolpes interesantes. 15 minutitos para refrescarnos. Y después a conocer al campeón de la Copa Oro. Y comienza el segundo tiempo, muchachos. ¡Vamos, México! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No puede ser! No puede ser, no puede ser. No, 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 no podemos fallar esas jugadas. No podemos fallar eso, México. ¡No! ¡No, no, 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 no lo puedo creer, Rob. ¡No, no, 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 no! Esto es una broma. Esto es una broma, esto no está pasando. Esto es, esto es, esto es parte del show de Las Vegas. ¡No, no, no! No la puede creer, Gabo. No la puede creer, Gabo. No la puede creer. O sea, el día de hoy nadie la quiere meter. O sea, dicen, vámonos 0-0, que traigan dos copas porque nadie quiere ganar, caray. ¡Hola! ¡Hola! Fue accidental, ¿eh? Fue accidental. Tiro libre para Estados Unidos. ¡No! ¡Vamos, Talavera! ¡Vamos! Nos acaba de salvar Tala. ¡No está pasando, mi chico! ¡Venga, Pizarro! Amigos, yo no quiero tiempos extras. Yo no quiero penales. México lo tiene que definir en el tiempo regular Amigos, se termina esto Nos vamos a los tiempos extras Tendremos 30 minutos más de partido Y en caso de que esto siga así Nos iremos a los malditos penales No puede ser No puede ser, Cunes ¿Por qué haces eso? Va solo, va solo No hagas eso, asegura, asegura ¡Talavera! ¡Te amo, Talavera! Primera llamada Porque hay gente que ya está empezando a gritar Se termina el primer tiempo extra Y esto sigue 0-0 15 minutos más Nos van a llegar los penales Arranca el segundo tiempo extra Y ya entró mi pollo pulido Que nos den la copa Porque ya entró el CR7 mexicano Tiro libre para México Vamos, 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 vamos Última jugada de Estados Unidos Quieren liquidar esto En tiempo regular ¡Qué Christians! ¡Franca jugada! ¡Bien, terrorism! ¡Paaaaaa! ¡Vamos, primero! ¡Francaido! ¡Ai formadenoi! ¡Franca y seis veces salco! ¡Franco y seis veces salcos te lo espacaban? ¡Danta no допusas! ¡ooooo vengo de esta carrera a cualquier r erog e ¢ No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puede ser posible. ¡U.S.A! ¡U.S.A! Casi me deja sordo, casi me revienta. Aquí andamos. ¡U.S.A! 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 No sé qué decirle. Era una fiesta impresionante, o sea, me acabo de dejar sordo. ¡Se viene a México! ¡Se viene a México! Si mete gol México, no se la va a acabar. ¡Vamos México! ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Vamos México! Dos minutos más de juego. Dos minutos más. Y bueno muchachos, se termina esto. Estados Unidos es campeón. El que perdona pierde, México tuvo muchas oportunidades. Perdonó muchas veces. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! Así es el fútbol. Así es el fútbol. Estados Unidos no gana. Estados Unidos hizo su partido. Aprovechó las que tuvo. A pesar de que también falló muchas. Pero bueno, ya toca ganar a Estados Unidos. La misión de Estados Unidos está feliz. Vean a la gente. Coraje. Perder así. Pero bueno, todos los de fútbol. Bueno, es momento de decirle adiós a esta chulada de estadio. Y bueno, una vez hecho todo esto. Yo me voy en el final de recordarles que esta vía con una sonrisa. No, no, no me sale de esto. Es muchísimo más sabroso. Aunque nuestra selección no haya podido ser campeón. Hasta la próxima.